Hola, bienvenidos a este canal de YouTube. Yo soy Paloma. Yo soy Marta. Soy Rocío. Yo soy Lucía. Soy Marta. Me llamo Elena. Y Ciara. Maquillado con el look de Sofía Vergara. Pequeñas mentirosas. La vampiresa Alice Kule. De Erin Ways. De Selena Gomez. Leito Mister. De Blake Libelic. Para Lancome. De la película de El Crepúsculo. Model Family. En uno de sus videoclips. Y es de la sección de las invitadas. Del blog de Adri TC. AdriTC.com De Adriana. De Adri TC. Espero que os haya gustado. Bueno, estamos con Paloma. Con mi hermana. Y a ella le vamos a hacer el look de Sofía Vergara. En Modern Family. ¿Vale? O sea, es un ahumado en tono marrón cobre. ¿Vale? Vamos a utilizar, por supuesto. La prebase de Urban Decay. Para los ojos. Lo primero que vamos a hacer es. Marcar la banana del ojo con unos tonos neutros en café. Como son estos de esta paleta de Too Faced. ¿Vale? Y por supuesto, lo primero que vamos a hacer es. Con el tono más claro. Con este color camel. Vamos a dar en todo el párpado. Unificando el tono natural de su piel. Para más dicho hola, aunque sea. Hola. Pues eso. Y ahora lo que vamos a hacer. Este estilo es muy, muy, muy de los 90. Con un lápiz de ojos en tono marrón. Como es este cobre. ¿Vale? Vamos a hacer una línea por encima del ojo. Que la vamos a extender. Pero solo un poquito. Pero solo un poquito. Y esta línea ahora la vamos a extender con una sombrita, con una brocha, como por ejemplo esta biselada. Para que dé esta sombrita marrón al ojo. Si es con un lápiz cremoso, mejor que mejor, como ya sabéis. Una vez que ya tiene el ojo marcado, vamos a empezar a meterle colores. Vamos a empezar a meterle el tono que queremos tener de base, como es el tono marrón. A ver. Con una brocha de sombras vamos a empezar a maquillar y vamos a utilizar un café oscuro para ir marcando el ojo. Así. A ver, mira la cámara. Y ahora con una brochita de difuminar, cogemos un tono marroncito y extendemos este marrón oscuro. Para ir haciendo ese efecto ahumado que lleva Sofía Vergara. Normalmente es un maquillaje básico. Y en la serie pues se ha convertido en su look de siempre. Y ahora empezamos con los tonos cobre. Porque estos son las estrellas, los colores de estrellas del maquillaje de ella. Y vamos a utilizar un cobre oscuro como viene siendo este de aquí. ¿Veis? Y ese es el que vamos a poner en la banana. Para marcarla y ahora irla extendiendo el resto del ojo. Estos colores, esto es una paletita de Essence. Es muy buena pero no pigmenta demasiado. Así que hay que tener mucho cuidado al usarla. Porque es muy bueno usarla con una prebase. Porque le va dando un tono que de base no tiene. Y cogemos el tono más oscuro. Y vamos marcando esta así. Y ahora con la brochita de difuminar la prendamos bien en el tono más cobre que tengamos. Si tiene un poquito de brillo, no pasa nada. Y... ¿Veis? Le va dando ya ese toquecito. Y ahora Paloma se va a pintar por dentro de los ojos con el lápiz marrón. ¿Por abajo? Y por arriba también, por dentro. Pintar por dentro es algo. Y ahora con una sombrita como es esta de Clarins. Que en realidad es más de lo que parece. Vamos a... Pintar... En todo el ojo. En todo el párpado móvil. Continuando la misma línea que hemos utilizado. Para que le de un poquito de brillo. Y unifique todos los marrones. Tal vez el tono de Sofía Vergara, para imitar un poco el de las mujeres latinas, en los años 90, en el cine y demás, sea más cobre. Pero este es un poquito más marrón. Un poquito más... Tal vez más fino, más sutil para el día a día. Y vamos a continuar con pigmentos en tono marrón. Para darle ese look de noche. Este pigmento que ya hemos utilizado antes. Marrón muy chulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizamos el pegamento de pigmento. Este. Y lo vamos a poner sombreando la parte superior del ojo. Golpecito. Se pone el pegamento. Y se deja unos segundos que se seque. Y ahora con una brochita de precisión. Cogemos un poco de pigmento. Y a golpecitos. Hacemos la línea del ojo. Y ahora pues simplemente nos ponemos nuestro rivel. Vamos a utilizar por ejemplo este de Bourjois. Paloma, póntelo. Y ahora le vamos a dar el toque de polvos de sol. Como mire ya es un poquito blanca. Ha elegido un look muy fuerte para su piel tal vez. Vamos a utilizar estos mismos de siempre. Y aunque le vamos a dar ese tres que siempre marcamos. Vamos a hacerlo con especial fuerza. Para darle un poco de bronceado a su piel. Y aparte de este tres que es con el que le hemos marcado las facciones. Vamos a darle un toquecito. Aquí así. Donde iría el iluminador. Y aquí. Y ahora. En vez de utilizar ese colorete. Vamos a utilizar uno en tono coral. Un poquito simplemente de esta paletita. Es muy suave. Es muy fácil de utilizar. Para no hay cara de susto tiene. Como este de arriba. En un tono un poco tomate casi. Y cogemos. Y vamos a darle en la siena. Para darle un poquito de buen color. Y para los labios vamos a coger un tono marrón suave. Como es este lápiz Xavi de estos. Este es de Mercadona. Tiene un tono súper bonito. ¿Veis? Y te vas a pintar y te vas a pasar varias veces. Para ir dándole fuerza. Un truco. Cuando os vayáis a pintar una barra normal. O un gloss. No os lamáis los labios antes. Es un gesto muy normal. Pero no lo hagáis. Porque al hacer eso le dais una capa de saliva. Que tiene y no se adhiere igual. No pasa nada. Todos lo hacemos. Pero intentando hacerlo. Eso sí. Si de antes tenéis puesto. Si vas a utilizar un color fuerte. De antes tenéis puesto. Algún tipo de tono. De tono no. De vaselina o algo hidratante. Estupendo. Y ya hemos acabado con este look. A lo Sofía Vergara. De Paloma. ¿Paloma te gusta cómo ha quedado? ¿De verdad? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Es muy sencillo de hacer. Tal vez con tonos un poco más cobres. Hubiera quedado algo más en Sofía Vergara. Pero a tu tono de piel. Tampoco igual le hubiera quedado demasiado bien. Se hubiera visto un poco amarillento tal vez. Y nada Paloma. Pues despídete. De nuestros espectadores. ¿Qué? No se despide. Adiós YouTube. Muchas gracias Paloma. Os quiero.